FISTEX No te encojones, si no funcionaron tus otras relaciones Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez Y luego un altavoz me pones Borracha tú me llamas, diciendo por qué tan perdido déjate ver Y que esta noche tienes ganas de volver a repetir lo de ese weekend Pensando en ti la noche se me sube, en casa tengo algo pa' que tú fumes Nunca perdí las ganas de hacerte mía otra vez Si estás borracha y tú me llamas, diciendo por qué tan perdido déjate ver Y que esta noche tienes ganas de volver a repetir lo de ese weekend Pensando en ti la noche se me sube, y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas de hacerte mía otra vez Tú llamas con propuestas, que tienes la vuelta pa' mí Y sé que si me ya no se acuesta, que caiga la fiesta Y armamos el after party, y yo pero sin la ropa puesta Y combinabas toda tu ropa interior Combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol Terminábamos mojadita y sin sudor Porque borracha tú me llamas, diciendo por qué tan perdido déjate ver Y que esta noche tienes ganas de volver a repetir lo de ese weekend Pensando en ti la noche se me sube, y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas de hacerte mía otra vez Conmigo siempre friendly, esos labios tuyos están deli Seca la botellita de Annie, yeah 24-7 pa' mí ya está ready Fronte a cuando yo la monto en la peli Cuando ella le da, le da toda la noche En todas las discos la conocen, no pierdo oportunidad Va a sentir el roce Se activa cuando llegan las doce Cuando ella le da, le da toda la noche En todas las discos la conocen, no pierdo oportunidad Va a salir de roce Se activa cuando llegan las doce Y tú siempre me amenazas Llegas con el mismo cuento que te va de casa Los besos te hacen faltar No te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas No te encojones Si no funcionaron tus otras relaciones Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez Y luego un altavoz me pone Ya tú me llamas Si tú me llamas Si yo estás borracho, tú me llamas Pensando en ti, la noche se me sube En casa tengo algo pa' que tú fumes Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez Borracha tú me llamas Diciendo por qué tan perdido Déjate ver Y que esa noche tienes ganas De volver a repetir lo de ese weekend Pensando en ti la noche se me sube Gracias por ver el video